y cómo están chicos chicos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al canal bienvenidos en el 22 estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en warframes el día de hoy vamos a ver cómo conseguir este increíble warframe perdón por su la voz pero que es la segunda vez que grabo esto y pues nada para eso estamos aquí en youtube no para para hacer esto bien porque la verdad la segunda no me gusta nada como pueden ver ya mejoró la calidad del micrófono si lo están notando muchísimas gracias por lo por notarlo y si no lo están notando pues también les aviso que yo me juro muchísimas gracias para los nuevos integrantes y vamos a lío esto se va a conformar en dos partes primera las las habilidades del warframe la segunda donde conseguirlo la tercera donde leviarlo y por último nuestra despedida así que vamos a ir para empezar vamos a empezar con las habilidades de salir lo más importante para ver si les conviene o no les conviene este warframe la verdad es que todos los warframe conviene bastante el sarin es muy agresiva la verdad sarin es demasiado agresiva con tu primera habilidad esporas contagia al objetivo con una plaga de esporas corrosiva prolonga las esporas a los enemigos cercanos al destruir o matar al huésped mientras más propagar las esporas mayor será el incremento de daño mudad mudad es como la segunda como la primera habilidad de este es nuestro apellido lo que se llama mudar muda de piel como una serpiente y salín deja un teñuelo atrás para que atraiga el fuego enemigo sus habilidades de estrellas azote mientras esté activan los ataques causarán daño de toxina adicional este efecto duplicará este efecto duplica para los ataques de cuerpo a cuerpo estallarán instantáneamente las esporas causando atacar a un enemigo contagiado y la última habilidad que es la que más me encanta junto con azote tóxico miasma libera miasma venenoso que causa daño viral a los enemigos en el radio los enemigos afectados por esporas son más susceptibles a la neblina la verdad está muy muy bien o sea desde la tercera habilidad y golpean algunos enemigos junto con miasma que es su cuarta habilidad la verdad es que destroza niveles 200 la verdad así que vamos a ver dónde conseguir este hermoso warframe en el mercado por 335 o 300 y cacho 350 pero 350 mil créditos algo así en el mercado por 335 mil créditos la verdad es que están bastante bien un buen warframe y se consigue el Sedna En Sedna en Merrow La verdad está muy guay ir aquí Merrow Necesitas 25 puntos de juicio Para ir a la misión Puedes entrar las veces que quieras Dejan muy buenas guardias Aquí de mods, pero lo importante Son las partes de salir matando a este jefe Están viendo ahí Nos dropean una parte de salir El casco, ya sea El chasis, ya sea los sistemas Pero para entrar a esto Primero tienen que hacer la misión de Naki, que les van a dar 10 puntitos Y después les recomiendo que hagan La misión de Harena Que les van a dar 15 puntitos Luego regresan a hacer la misión de Naki Y se van a Merrow De aquí les van a dar 15 puntitos Se regresan a Naki Después de hacer esta misión, tener una pieza de Nuestra querida Merrow Se regresan aquí Hacen 10 puntitos Y en 25 regresan aquí Y así que ya van a tener otra vez Otros 15 puntitos Pan, pan, pan Van a estar así Tan, 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 tan O sea, primero hacen esta Luego esta Luego vuelven a hacer esta Y luego al último hacen esta Les recomiendo que hagan esas dos Porque son las de nivel más bajo Nivel 40, nivel 60 Y estas ya nivel 80, 85 Y no les dan casi nada de puntos Así que les recomendable es esta y esta Punto mío Pues eso es todo Ahora ¿Dónde le vean? Siempre Lo mismo que siempre les digo Vayan a Cedna A Hidroid Aquí le vean 10 niveles Por misión La verdad Yo siempre le veo aquí Muy guay Para los novatos que no tengan Váyanse a Ceres O a Fobos A las misiones De supervivencia O A las de No me acuerdo como se llama Esta misión Extermino no Interceptación no Captura tampoco A las misiones de defensa Vayanse a las misiones de defensa A Ceres o a Fobos Y van a aliviar muy muy bien Aguanten hasta la ronda 15-20 Le vean 15-10 niveles De Warframe Muy recomendable Nunca irse Para los nuevos Los Que ahorita ya saben que Para aliviar No tienen que llevarte todas las armas Porque les van a quitar muchísimo Llévense al Warframe Llévense alguna arma Guapa Que viene siendo La que ustedes quieran La que no tengan por aliviar Le veanlas Las dos Y pues La verdad Aunque solamente vayan con No sé si quieran solamente Le vean al Warframe No se va a poder Siempre les va a dividir 50-50 Y si ya tienen aquí 1-2 Y el Helios O algún perro O lo que tengan aquí También les va a aumentar Se los va a dividir 15-15-15-15-15-15 O 10-10-10 O hace un reparto Así que nada Llévense Un arma La que ustedes gusten Yo ya voy a También no lo voy a quitar De hecho Lo voy a Estabilizar el Sentinela Para aliviar Después Y pues nada Muchísimas gracias por ver Para la próxima Nos vemos en próximos videitos Chao Se cuide ¡Gracias! 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 ¡Gracias!